Ella se fue A mi acuerdo cuando te dejé Ahora sé que yo me equivoqué Son las lágrimas que te lloré Todo fue un error, tarde lo sé Hoy me acuerdo cuando te dejé Ahora sé que yo me equivoqué Son las lágrimas que te lloré Todo fue un error, tarde lo sé ¿Por qué te dejé? Me equivoqué Perdóname Mi amor Estoy llorando Estas lágrimas Son de dolor No hay nada más triste que una casa vacía La mujer que quería se fue por culpa mía Ahora extraño su simple compañía Y las cosas hermosas que ella me decía Sin embargo yo no correspondía Sabiendo que sufría me dame la alcoholía Ciego estaba, muy mal que la trataba Y por mucho tiempo con otra la engañaba No me importaba su cariño, su amor Y ahora por ella yo muero de dolor Se secó la flor porque nunca la arreglé Lentamente fue muriendo y nunca lo noté Espero mis lágrimas algún día la retoñen Entiendo sus razones, espero y me perdonen Yo mismo la empujé, no puedo quejarme Y solo sus recuerdos van a quedarme Ella se fue Aún me acuerdo cuando te dejé Ahora sé que yo me equivoqué Son las lágrimas que te lloré Todo fue un error, tarde lo sé Aún me acuerdo cuando te dejé Ahora sé que yo me equivoqué Son las lágrimas que te lloré Todo fue un error, tarde lo sé Te dejé, te dejé, me equivoqué Perdóname, mi amor Estoy llorando Estas lágrimas son de dolor Solo por la noche, hablando por la almohada Recuerdo tus caricias, de tus ojos La mirada, el perfume de tu cuerpo La figura de tu pelo Eras tan hermosa, de todo tenía celos No quería perderte, ese era mi temor Yo sé que fue mi culpa, te trataba de lo peor Estoy arrepentido, la tristeza bien hundido Ando vagabundo como un pájaro sin nido de tu amor Me burlé, todo lo dejé Tú fuiste la mujer en quien yo tanto soñé Fui de todo, borracho, mujeriego No te puse atención, no sé por qué yo estaba ciego Sufriste a mi lado, fui compañero malo Quiero recuperarte, ahora veo todo claro Mi guitarra está llorando Suena de dolor Quisiera estar contigo para darte yo mi amor Ella se fue Aún me acuerdo cuando te dejé Ahora sé que yo me equivoqué Son las lágrimas que te lloré Todo fue un error, tarde lo sé Aún me acuerdo cuando te dejé Ahora sé que yo me equivoqué Son las lágrimas que te lloré Todo fue un error, tarde lo sé Te dejé, te dejé, te dejé, me equivoqué Perdóname, mi amor Estoy llorando, estas lágrimas son de dolor Vuelve cuando quieras Yo te estaré esperando Vuelve cuando quieras Yo te seguiré, te dejé, te dejé, te dejé, te dejé T comme ça speciale Te quedé, te dejé, te dejé, te dejé, te dejé여 Gracias.